Salmo 145 Salmo 145 Fui entrenador de pesa profesional, ahora solo estoy entrenando unos cuantos pelados, pero sigo entrenando. Y cuando entreno a las personas, me guío de acuerdo a su condición física. Si veo que la persona puede aguantar cierta cantidad de peso, yo le paso ese peso con mi experiencia y con mi conocimiento, me guío con eso. Y está equivocado y me ajusto de acuerdo a lo que veo que la persona puede aguantar. Número uno, Bureo Olam no te va a dar nada que tú no puedas aguantar. Las dificultades que tú tienes es porque tú puedes. Muy importante. Y no solo estoy hablando de ti, sino me estoy hablando de mí. Número uno, te las da porque tú puedes. Y eso es, en el caso espiritual, es un ejercicio espiritual. Hay dos formas de levantar pesas. Uno, levantar peso por levantar peso. Levanta una persona el peso y lo tira abajo. Levanta el peso y lo tira abajo. Y no mantiene la resistencia. ¿Qué tal beneficio tiene ese? Absolutamente ninguno. Generalmente uno termina siendo dañado físicamente cuando está levantando y teniendo pesas. La forma que uno levanta pesas es despacito, controlado. Subiendo el peso controlado y bajando el peso controlado. ¿Qué es lo que retiene eso? Ocupa el músculo que está trabajando. Ya sea el pecho, ya sea piernas, ya sea espalda, lo que está entrenando uno. Si no lo hace despacio y controlado, va a estar construyendo peso. Y se hace con la mente. Uno está pensando, estoy usando las piernas y estoy bajando despacito. Y me está usando las quads, estoy usando los glúteos. Y uno está pensando, concentrándose. Llega al final, voy para arriba. Explosivamente pero controlado. Bajo otra vez despacito. Generalmente yo me tomo 5 a 6 segundos a bajar. En todo, despacito. La canción mía es despacito. Bajo despacito. Porque estoy tratando de construir músculo. La misma manera espiritualmente. Uno tiene que tomar su tiempo. Benaja, benaja. Dije que nos vamos a hablar un poquito sobre las raíces y causas. Y vamos a poder entender lo que Hashem quiere decir. ¿Qué pasa? Permiso. Hashem siempre está hablando. Esa es la lección primera de Rabi Nahmas. Hashem siempre está hablando. Cuando Él está hablando, Él nos trae ciertos problemas. No nos concentremos en lo enorme del problema que pensamos. Concentrémonos en lo que necesitamos concentrarnos. Hay un problema. Ok. Problema identificado. Segundo. ¿Dónde está la raíz del problema? ¿La encuentro? No. Segundo. Entonces, vamos a hacer. ¿Qué puedo hacer en este momento? Nada. Ok. No te preocupes por ahora. Pedirle en Hisbodudut a Hashem que te enseñe el problema. Entonces, estamos viendo pasos. Primero. Problema. Reconocido. Segundo. ¿Cuál es la raíz de ese problema? Segundo paso de reconocimiento. Tercero. ¿Qué es lo que Hashem quiere de mí? Hisbodudut. Comenzé a hablar con Boreolam. ¿Cuál es la raíz de la causa de este problema? Es muy importante porque muchas veces, muchas de las enfermedades que tenemos, yo he estado estudiando sobre problemas físicos. Aquí lo tengo escrito. Lo tengo escrito aquí. Estaba aprendiendo que no debemos de tratar los síntomas, sino entender la raíz causa, la causa de raíz de la situación. Cuando uno se preocupa por el problema, se enferma uno. No te ayuda tu causa. No te ayuda tu causa. Cuando yo estoy por levantar pesas, por ejemplo, cuando yo hago piernas, hago bastante pesado en piernas, Baruch Hashem, me preocupa. Verdaderamente me preocupa, porque podría causar daño si no lo hago bien. Pero, tengo bitajón, tengo confianza, y en una, que como lo hice antes, y sé que puedo manejarlo, puedo hacerlo otra vez. Si no puedo, no me concentro. ¿Saben lo que hago? Me regreso para atrás, y comienzo a trabajar pasito, pasito. Si no puedo. Me ha pasado anteriormente, que me afecté en mis squats, en mis sentadillas, porque anduve mucho en bicicleta, me afecté la sentadilla. Así que, ¿saben lo que hice? Me retrocedí, bajé el peso, y comencé a hacer el ejercicio, bien hecho, y regresé a lo mismo. Pero no, me enfoqué, a lloriquear, a pelearme, o a rendirme. Muy importante. Debemos mantener nuestra mente, clara, con paz. Si no, nos enfermamos, y enfermarte no te ayuda. No te ayuda tu causa. El sistema autoinmunativo, creo que así se dice, se mantiene sano, cuando no tenemos estrés, cuando no tenemos pensamiento negativo, y no nos sentimos con emociones negativas. Cuando no odiamos al prójimo, cuando no nos odiamos a nosotros mismos, cuando no nos autojuzgamos negativamente. ¡Ah, qué increíble lo que hice! ¡Qué, qué, qué bruto! No, 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 no. No amarte, aprenderte a amar. Dice la Shema, no, no, la Shema, perdón. Dice el número, el número, dice, amará a tu prójimo como a tú mismo. Si no aprendes a amar a ti mismo, no vas a poder amar a tu prójimo. Estás enfermo. Renájate, regresate, y encontrás la raíz del problema. Con muchos Hidvodudud. Pero importante, como en pesas, levantar pesas, encontrar la raíz. Primero, identifique el problema, buscar la raíz del problema, hacer Hidvodudud sobre el problema. Y el tercero, el cuarto, más importante, aprendiendo que cuando combinamos el nombre de Hashem y el nombre de Eloquim, la combinación de esa, la suma de esa letra es equivalente a la palabra Sovea. Sovea es la palabra de satisfacción. Cuando nos damos cuenta, dijimos anteriormente en otra enseñanza de Rabenachman, cuando nos damos cuenta que Hashem es uno, así como Abraham era uno, entonces, en ese momento, nos damos cuenta que todo es bueno, todo viene de Hashem. Todo viene de Hashem y lo que consideramos bueno y lo que consideramos malo vienen del mismo lugar. Y lo que consideramos malo en verdad también es bueno. ¿Cómo lo sabemos? En el Muná. Cuando nos friquiteamos, cuando nos ponemos nerviosos, cuando nos ponemos lloriquear, cuando nos ponemos a hacer todo lo que tenemos que hacer, todo lo que nos pase, que pareciera negativo y nos ponemos a actuar negativamente, estamos actuando fuera de el Muná. Tal vez se te robaron algo, tal vez te exultaron, tal vez todo eso. Hashem es correcto en todos sus caminos y bondadoso en todo lo que Él hace. Así que tenemos que tener esa en Muná. Y no podemos hacer nada, absolutamente nada, con preocuparnos de hacerlo a Hashem. y tal vez escorban, tal vez es una forma de cuidarte de cualquier otro desastre. Nunca lo sabes. Yo le conté que me corté el dedo, feíto, pero no se nota ahorita porque eres profundo, en el Shabbat. Bien feo, estaba sangrando un montón. ¿Qué es lo que hice? Después que me corté, danzara. ¿Por qué? Porque dije, ¡ay, Shem es tan bueno! Me dio esto porque me está protegiendo de otra cosa. En vez de lloriquear y decir, pero tú haciendo el Shabbat y por qué me pasa esta cosa. No, me puse contento. Hashem es bueno conmigo y tenemos que ver todo. Todo lo que viene de Hashem es bondadoso. Darse cuenta que Hashem siempre es bueno. Y bondadoso en todos sus caminos. Lo dice. ¿Tú crees eso? En ese momento cuando nos enfocamos no en el problema pero en la bondad de Hashem porque Él es el mejor entrenador del alma. El entrenador del alma. Yo soy entrenador de pesas. Te guío, te entiendo, más o menos mido lo que puedes aguantar tú físicamente. Pero Boreolam, Baruch Hashem es el entrenador del alma. El entrenador del alma. Y te da el problema que tú puedes aguantar. Y Él sabe el propósito. Y vas a estar en mejor shape, en mejor forma para aguantar otros problemas. Vas a ser fuerte. Tenés que tener esa simjá. Llegarte a dar cuenta y tener sová. Satisfacción. Que Hashem es bueno en lo que hace contigo. Satisfacción. Identificar el problema. Pedirle a Hashem por la raíz del problema. Y si no puedo hacer nada. Agarrar el problema y lo ponés al lado y seguís pidiéndole a Hashem. Y hay veces que vas a decir yo voy a estar satisfecho porque Hashem es bueno conmigo. Y lo que me pasó me robaron, me dijeron malas palabras, me insultaron. Inclusive cuando la gente te insulta y cuando la gente te hace algo así, malo, es un regalo a Hashem. En ese momento tenés tu pizarrón de todo tu pecado borrado y puedes correr donde papi. Papi, ayúdame en lo que verdaderamente necesito. Ayúdame en lo que verdaderamente necesito. Guiame en tus caminos. Quiero estar conectado contigo. Imagínense que le roban una herramienta y te pone a lloriquear y te hace miserable por dos años. ¿Cómo te ayuda eso? Absolutamente nada. Te destruye espiritualmente, te destruye físicamente. No vale la pena. Hácelo a Hashem. Sadiq Hashem Kodajajab Hashem es bondadoso en todos sus caminos. Es correcto en todos sus caminos. O es hasid y bondadoso de Kolmahazab. Todo lo que él hace. ¿Qué es lo que opinan de eso? Hay que tener Simjá. Hay que estar un poquito loco también pienso yo. Pero bueno, estar loco con Hashem. Estar Simjá con Hashem. Contento. Simjá. Simjá. Contento. Simjá. Para recibir de Hashem. Hay que estar contento. Simjá. Él es el entrenador de tu alma. El entrenador para que sea fuerte. Él mide lo que tú puedas aguantar. Y no te da nada que tú no puedes aguantar. Nada. ¿Tú crees eso? No se olvide de suscribir al canal, hacerle like al video, compartirlo a toda persona que no tiene esperanza hoy. ¿Te han estido varias veces? Conéctense a Hashem. Hagando naciones. Muy importante, ¿no? Estar contento. Lo más que se me lo recuerdo hasta que ha sido es Salmo 100. Salmo 100. Silvia Hashem con alegría. Silvia Hashem con alegría. Conectate con Hashem con alegría. Y cuando estás con depresión y te pones abrumado, pon música en alto. Para eso les pongo esos lincos. Para que no se abrumen, sino que ahoguen su desesperación con música de Amuná, música kasher, conectándose al creador. Pídeme la canción. Corto. Música 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 Gracias por ver el video.